La muerte de Osama Bin Laden Gustavo Aristegui, muchísimas gracias por venir a Periodista Digital. Un placer, muchas gracias. Bueno, pues si le parece bien, podríamos empezar preguntándole por qué Obama no quiere mostrar las fotos de Bin Laden una vez muerto. Ha habido una declaración solemne del presidente que se ha visto en las televisiones hoy, en las noticias del mediodía, en la que decía muy claramente que no quería que la foto sirviese de combustible para alimentar un odio intensificado. Mi opinión personal es que el odio existe y que solamente podría exacerbar los ánimos de una manera muy concreta en un momento determinado. Yo estoy absolutamente de acuerdo con la operación que se ha producido. Creo que el mundo es un sitio mejor sin Bin Laden. Creo que Bin Laden era un monstruo de lo más sanguinario, cruel, megalómano, egocéntrico y enloquecido, iluminado y fanático que jamás se ha visto en la historia reciente de la humanidad. Soy partidario de la lucha contra el terrorismo con las armas del imperio de la ley, el estado de derecho y el escrupuloso respeto a los derechos y libertades fundamentales. Creo que una operación de comando tiene, obviamente, riesgos. El hecho de que hayan mostrado los cuerpos de cuatro personas que tenían como función la protección de la vida de Bin Laden demuestra que sí hubo una resistencia armada. Si hubo una resistencia armada, el uso del fuego de la respuesta, en fin, con el uso de la fuerza por parte de los comandos de los Navy Seals estaban perfectamente justificados. Yo, por otra parte, sí creo que el manejo de la política de comunicación en torno a lo que es un claro éxito en la lucha contra el terrorismo no se ha llevado a la perfección y muy probablemente, si no rectifican el tiro, lo que es un claro éxito y que no tuvo ningún tipo de contestación en las primeras horas después de hecha pública la noticia podría acabar convirtiéndose en una polémica que no lo era hace apenas unas horas y que es extraordinariamente estéril, muy contraproducente y, a mi juicio, lo único que va a hacer es dividir las opiniones entre quienes somos víctimas del terrorismo en el mundo entero y que eso solamente va a fortalecer la causa de los terroristas. ¿Y cómo se explica usted toda esta política tan mala de comunicación y las constantes contradicciones entre los mensajes que se envían desde la Casa Blanca y que efectivamente no hace sino alentar la polémica y que se pongan en duda muchas cosas? Bueno, no lo sé en realidad. En fin, incluso las mejores plumas hacen borrones. Yo creo que la Administración Obama ha tenido algunos problemas muy serios en cuanto a la venta de sus políticas. Se ha equivocado en algunos momentos muy concretos y muy importantes en su política de comunicación. Ha escuchado a quienes hacían demasiados elogios y no hacían ninguna crítica y eso obviamente no puede ser bueno porque no se puede rectificar los errores si no hay crítica. Desde luego, los errores en la política de comunicación se han producido, o contradicciones en declaraciones se han producido, pero es que creo que nos estamos equivocando. El centro del asunto no es ese. El centro del asunto es qué es Al-Qaeda, qué es la ideología que alimenta el terrorismo yihadista, quién era Osama Bin Laden, quiénes son sus posibles sucesores, cuáles son las demás redes y organizaciones terroristas yihadistas que quedan en el mundo, cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos, porque yo creo que los hay y que son muy importantes. Bin Laden ya no tenía una importancia operativa, no podía, aunque solo fuera por razones físicas, transmitir ningún tipo de instrucción operativa porque llevaba aislado muchos meses, como sabemos no había teléfono, internet, ningún tipo de comunicación para evitar ser localizado. Pero sí era una figura emblemática, simbólica, extraordinariamente importante para el terrorismo yihadista. Las consignas, las instrucciones y la dirección operativa de lo que le queda a Al-Qaeda de su red propia estaba en otra parte. Y ya, obviamente, sabemos que hay algunos pakistaníes que son importantes en la red de Al-Qaeda, conocemos los emires de Al-Qaeda en la península arábiga que están en el Yemen, conocemos los emires de Al-Qaeda en el Magreb islámico que está en algún lugar del Sahel. Creo que esa es la cuestión central sobre la que nos tenemos que obsesionar. No, pero sí sobre la que nos tenemos que preocupar y ocupar. Y eso es, creo, el debate, no el otro. Entonces, ¿cuáles son los efectos reales sobre la capacidad operativa de Al-Qaeda de la muerte de Bin Laden? Desmoralización, obviamente, exacerbación de los ánimos, obviamente. Yo creo que tiene un valor simbólico. La muerte de Bin Laden manda un mensaje muy claro a todo terrorista del mundo, no tenga el color ideológico que tenga. Es que por importante que sea el terrorista, por bien escondido que esté, por sofisticada que sea la operación de esconderlo, como lo era, claramente, la operación montada en Abotabad. En Abotabad, una ciudad que está en ese triángulo militar Islamabad-Rawolpindi-Abotabad, en Abotabad estaba a mil metros de la academia militar principal del país y a muy pocos metros de una comisaría de policía. Quiero decir con ello que esconder al hombre más buscado de la tierra, tan cerca del corazón operativo de un país que es formalmente aliado en la lucha contra el terrorismo, es verdaderamente audaz. El mensaje en consecuencia que se ha mandado a esta gente es, no importa cuánto tardemos, no importa qué tan bien escondidos estéis, no importa qué tan bien guardados y protegidos estéis, siempre acabaréis cayendo. Se os intentará detener y si oponéis resistencia seréis abatidos. Ese es el mensaje. No hay dónde esconderse. El mundo es demasiado pequeño para que un terrorista tenga el color que tenga, pueda esconderse. Claro, entonces este mensaje no solo llega al Qaeda, sino al resto de grupos terroristas yihadistas. Obviamente. A todos los demás grupos terroristas yihadistas. Yo sí creo que hay una consecuencia que no ha sido medida con suficiente intensidad, por lo menos en Europa Occidental y muy probablemente en España tampoco. Y ha sido la declaración de Hamas. La declaración de Hamas a mí me parece especialmente grave. El otro día alguien trataba de excusarla diciendo que era una cuestión de consumo interno. Vivimos en la aldea global y todo el mundo escucha todo. Hamas sigue siendo una organización terrorista según la lista de organizaciones terroristas de los Estados Unidos de América y sigue siendo, a pesar de los esfuerzos de algún país, sigue siendo una organización terrorista según la lista de la Unión Europea. Yo espero que después de la declaración que hizo Ismael Janille diciendo que la muerte de Bin Laden no era una acción de guerra, sino que era un asesinato, y que ese asesinato requería necesariamente de una respuesta. Es decir, que Ismael Janille estaba incitando a operaciones de venganza y de revancha por la muerte de Bin Laden que él calificó de asesinato. Y eso es muy grave. Muy grave. Y creo yo, francamente, que a pesar de haberse firmado el pacto de reconciliación con Al-Fatah, esta es una cuestión que la comunidad internacional no puede obviar. Y yo estoy empezando a ver otra vez una tendencia preocupante al apaciguamiento en algunos intelectuales europeos, especialmente en algún intelectual francés, que por brillante que sea, sigue practicando un cierto apaciguamiento. Es decir, cuando dice, no, es que claro, ¿por qué nosotros tenemos que enmendarle la plana a los palestinos si han elegido a Hamas? Dice, es que tú tienes perfecto derecho de no hablar con Ahmadinejad, aunque lo haya elegido en su primer mandato, el pueblo iraní, por las cosas que dice, lo que representa y la amenaza que hace, y el desafío a la comunidad internacional. Si Hamas no cumple con los tres requisitos establecidos por la Unión Europea, no es interlocutor de la Unión Europea. Y es renunciar al terrorismo, que no lo ha hecho, reconocer el Estado de Israel, que no lo ha hecho, y ahora la única cosa que ha hecho es reconocer la legitimidad de las otras autoridades palestinas, que son la Autoridad Nacional Palestina, que tiene el control sobre Cisjordania, y obviamente el presidente de esa autoridad, que es Mahmoud Abbas. Bueno, si de tres no cumple nada más que una, y las dos más importantes no las cumple, francamente creo que jamás no puede seguir siendo un interlocutor. Y después de esta declaración de Janille, aún menos. Entonces, esta toma de postura por parte de Hamas, ¿cómo afecta ese acuerdo con al Fatah? Bueno, no lo ha afectado nada, porque después de haber hecho esa declaración, se firmó la reconciliación. Yo estuve hablando con algunos miembros de Fatah en un reciente seminario en la Embajada Francesa en Madrid, sobre las primaveras árabes, y les transmití esa sensación. Alguno me dio la razón, otros no. Pero bueno, la verdad es que yo creo que hay cuestiones de principios en política exterior a los que no se puede, ni se debe renunciar. También le quería preguntar, ¿cómo valora la declaración inicial de Zapatero, felicitando al presidente Obama por la operación, y la posterior matización de que hubiera preferido que fuera capturado y juzgado? Pues muy propio de socialistas, muy propio de la progresía hispánica, siempre con el buenismo por delante. En fin, cuando yo he sido alto cargo en el Ministerio del Interior durante cuatro años. Mi padre fue gobernador civil de Ipuzco en los peores años de ETA durante casi tres años. Mi admiración, mi respeto y mi gratitud a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es verdaderamente total, como demócrata. Porque en una democracia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son los garantes de nuestra libertad. Y cuando una unidad de élite, con gente que se juega el tipo todos los días para enfrentarse a lo peor de la delincuencia, terroristas, gangsters, mafiosos, traficantes de drogas, secuestradores, asesinos en serie, en fin, lo peor. Cuando entran a una casa en el escondite de un criminal, y en este caso de un terrorista megacriminal, nunca sabe uno a lo que se va a enfrentar. No sabe nunca uno qué sorpresas se puede encontrar ahí dentro. Si habrá trampas explosivas, si habrá una recepción con granadas, con bombas, con terroristas suicidas, o simple y llanamente esto con ráfagas de fusil ametrallador o con subfusil a quienes están entrando para detenerlos, obviamente hubo un enfrentamiento armado con los guardaespaldas de Vindaden. Esto demuestra que la respuesta armada del comando de los Navy Seals estaba justificada. Francamente creo que entrar ahora en las disquisiciones, y si se le lavó o no se le lavó, si se cumplieron o no, bueno, además han dicho que sí. He visto algún artículo dedicado enteramente que si todo esto previo vale, pero como se le echó al mar, entonces no vale. Había que haberlo enterrado. Bueno, si te están diciendo que se optó por hacer la exhumación del cadáver en el mar para evitar que se pudiese producir con información real o ficticia, porque poco importa. Es que algunos hubiesen dicho no, es que me consta que está enterrado en este punto X. Y la gente iría a ese punto X, aunque no fuera cierto, a presentar sus respetos y convertir aquello en un lugar de peregrinación terrorista. No es razonable. Y en consecuencia, francamente, creo que ahondar en esta polémica no es especialmente saludable. Ahora, sí, como político de un país aliado de los Estados Unidos, me permito pedirles encarecidamente que para no perjudicar sus intereses y los del mundo entero una lucha contra el terrorismo que sean un poquito más hábiles, más profesionales en el manejo de la política de comunicación. Por todo lo que está diciendo, entiendo que usted es muy crítico con las posturas que están tomando determinados periodistas, incluso algún periodista de izquierdas, respecto a la operación en su conjunto. Bueno, me parece que, francamente, todos nos hubiese gustado que la alternativa hubiese sido un Bin Laden capturado y sometido a juicio por lo que supone de humillación para él. Pero no olvidemos que también habría sido una fuente de justificación de crímenes terribles tratando de buscar, por ejemplo, secuestros importantes y exigir, a cambio de la liberación de los rehenes, la liberación del megacriminal. Y eso habría justificado, creo yo, una ola interminable de secuestros y de torturas y asesinatos, porque obviamente no se puede ceder al chantaje del terrorista. Yo creo que la actitud de ciertos periodistas, de ciertos partidos políticos, obedece a ese visceral anti-americanismo escasamente disimulado que ahora ha empezado a resurgir de nuevo con Obama porque muchos pensaban que con la marcha de bus o con la derrota del Partido Republicano y la entrada en la Casa Blanca de Osama Bin Laden que todo iba a mejorar con Estados Unidos porque pensaban que Obama era anti-americano. Claro, recordemos que el primero en mostrar su decepción por la política y la actitud de Obama fue Bin Laden en un vídeo para aquellos que digan que estaba muerto desde el año 2001, que también hay que estar un poco loco, cuando hay varios vídeos reaccionando a cosas de máxima y total actualidad y es evidentemente él. Bueno, pues francamente, a mí me parece especialmente importante señalar que Bin Laden era un enemigo no solo de Estados Unidos sino del mundo entero y que obviamente nosotros hubiésemos querido un juicio a la occidental europea pero si no había opción o las consecuencias eran más graves a quien le corresponde esa decisión ser presidente de Estados Unidos y francamente el buenismo progue lo que hace es nuevamente sacar a pasear su permanente recurrente tenaz pertinaz antiamericanismo. Por lo que ve usted pone en duda todos aquellos que dicen que se le podría haber capturado vivo. No lo sé. Yo no estaba allí. No puedo juzgar la operación. Lo que sé es que no me importa que esté muerto. Es decir, yo francamente no le voy a echar de menos. Y creo que el mundo es un sitio mejor sin un monstruo de esas características. Y francamente lo demás es buscarle tres pies al gato. Francamente creo, sí, que hay que cumplir la ley escrupulosamente en la lucha contra el terrorismo. Pero en el asalto a una casa que es una guarida de terroristas nunca sabe uno con lo que se va a encontrar. Y ahora que ha muerto la persona que representaba en sí mismo toda la simbología del terrorismo islámico, quiénes van a ser o quiénes son ya los grandes líderes de Al-Qaeda o de otros grupos y si van a tener tanta fuerza simbólica o ya ese aspecto ya va a pasar... Empiezo por la última parte. Yo no creo que haya tanta fuerza simbólica por nadie, ni siquiera por Ayman Zawahili. Hay muchas teorías y muchos estudiosos, algunos, gente muy versada en estas cuestiones que son más operativas que de análisis político geopolítico. Hay quien dice que, un experto del FBI consultado por la prensa francesa, que los líderes de Al-Qaeda de la península arábiga jamás aceptarían un egipcio por Ayman Zawahili, el número dos de Al-Qaeda, ideólogo principal de la organización terrorista, como líder. Bueno, eso es discutible. Yo creo que, obviamente, hay que tener en cuenta que los egipcios constituyen más de una cuarta parte de la totalidad del mundo árabe, por lo tanto, tampoco se puede despreciar el peso que los egipcios tienen en el conjunto del mundo árabe. Dos, hay quien dice que habrá una importancia o que van a adquirir importancia los emires regionales, especialmente el de Yemen y el de Acme, el de Al-Qaeda en el Magreb islámicos. Y tercero, el tercer escenario, es que va a haber una sustitución de Bin Laden por Ayman Zawahili, que se va a convertir, como lo era Bin Laden, más en una figura puramente emblemática, ideológica, de inspiración, ideológica, fanática, y que se va a reforzar la capacidad operativa autónoma de los emires regionales. Sea como fuere, hay una cuarta, hay un cuarto escenario, que es alguno de los pakistaníes, de hecho, hay un nombre, en este momento se me ha escapado, que está en el testamento terrorista, por así llamarlo de alguna manera, de Bin Laden, en el que designa, al parecer, lo he leído yo directamente, lo he visto en los medios de comunicación internacionales, que designa directamente a uno de ellos como su sucesor operativo al frente, de lo que le queda de repropia a Al-Qaeda, porque Al-Qaeda tiene su repropia debilitada, según Fawas Gerges, el experto libanés, residente en Londres, le podrían quedar unos 200 terroristas, yo creo que alguno más le debe quedar con las células propias que Al-Qaeda tiene, tanto en el Yemen como en el Sahel, pero sea como fuere, no son tampoco muchos más de esos, centenares sin duda, pero los demás recursos de la red terrorista, es decir, las células, los comandos autónomos que tienen en diferentes partes del mundo, las organizaciones más o menos autónomas, pues eso obviamente tiene una autonomía operativa distinta y que normalmente seguirá sin depender de quien sea el que sea el sucesor operativo de Bin Laden, que por cierto ya no era el líder operativo de Al-Qaeda. Y ahora que en este escenario usted ha hablado de la posibilidad de que sean pakistaníes, le quería preguntar sobre Pakistán. Realmente que estuviera refugiado en un punto tan clave hace sospechar a muchos que Pakistán pudiera saber que estaba ahí. ¿Usted qué opina de esto y en qué papel queda Pakistán? Hay denuncias en medios de comunicación muy serios internacionales sobre la lealtad que ciertos estamentos de la administración pakistaní tienen a la guerra contra el terrorismo. Desde luego lo que sí sabemos es que incluso a ciertos niveles políticos se ha jugado un peligroso doble juego en el que se favorecía la lucha contra el terrorismo dentro de Pakistán en la medida en que consideraban que los yihadistas pakistaníes eran el peor enemigo del establishment, pero se jugaba con una cierta laxitud, una cierta ambigüedad, un cierto mirar para otro lado respecto de los extremistas de otras partes del mundo islámico, pero muy especialmente los de Afganistán porque pensaban que eso les daba palanca y fuerza con Estados Unidos y con otras potencias internacionales y una cierta influencia regional. Lo que también sabemos porque ha sido extensamente analizado en la prensa internacional es que en más de una ocasión muchas, no se dice cuántas, una parte de los servicios de inteligencia pakistaníes, el ISI, habría anunciado a Bin Laden que había sido localizado, dándole tiempo en todas las ocasiones a escapar en una de ellas apenas minutos antes de que un dron de un avión no tripulado alcanzase su escondite. Por lo tanto es evidente que hay una desconfianza creciente en algunas partes del mundo en torno a una parte de la administración. Yo no tengo ninguna duda. Respecto del compromiso serio de Aziz Zardari el presidente de Pakistán no me ha sorprendido nada tampoco la crítica a la operación en la que muere abatido Bin Laden que le ha hecho a la operación el general Musarraf anterior presidente de Pakistán simple y llanamente porque creo que esto demuestra que el campeón mundial del doble juego era justamente Musarraf que decía que había hecho un bypass a los elementos a los mandos intermedios del Isi que estaban corrompidos o comprometidos o que habían sido penetrados y dominados por el mundo yihadista y ahora se ve claramente que Musarraf no estaba siendo tan sincero ni estaba acometiendo esa limpieza de los servicios que tantos países en el mundo han exigido de manera reiterada a los pakistaníes. Musarraf de manera de manera